Música Bienvenidos a una edición más de Michoacán al Natural, un espacio para compartir el conocimiento. Hola, soy Guillermo Sala Razo, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana. Agradezco a Cambio de Michoacán este espacio que nos brinda para compartir con ustedes temas de interés para nuestro estado y el país. El día de hoy trataremos un tema interesante con respecto a la agricultura y es el control biológico de plagas en hortalizas. Para esto me acompaña el doctor Samuel Pineda Guillermo, él es investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el GUIAF. Bienvenido Samuel. Gracias, gracias doctor Guillermo, gracias por invitarme a este espacio, a esta ventana de comunicación, a esta ventana donde se pueden dar noticias, divulgar noticias, difundir noticias. Gracias y pues muy agradecido de estar aquí, sé que tiene varios seguidores en este programa y aquí estamos. Gracias. Pues sí, Samuel, aquí la intención es compartir con nuestro auditorio temas interesantes, principalmente relacionados con el tema del campo. Y hoy que vamos a hablar de control biológico de plagas en hortalizas, pues me gustaría que les explicaras a nuestra audiencia, ¿qué es el control biológico? De forma sencilla y entendible, pues el control biológico no es más que nada que la utilización de organismos vivos justamente para controlar a otros organismos que están causando daños. En este caso es la utilización de insectos para controlar insectos, plagas, es también la utilización de microorganismos tales como bacterias, hongos, virus y otros agentes de la microbiología que causan enfermedades también a los insectos que están causando problemas en los cultivos de los cuales nosotros podemos obtener beneficios. En este caso, en este caso, los hortícolas, que toda la población consumimos productos hortícolas para la alimentación y eso lo hacemos todos los días. Entonces, justamente minimizar los daños que nos causan los insectos, plagas, hacia nuestros cultivos. Qué interesante escuchar que es el control de seres vivos para controlar seres vivos, incluso también existe el control biológico con animales superiores. No, nada más insectos, ¿verdad? Insectos y también este control de plagas como roedores también puede ser. Sí, también hay experiencias, este, hay varias experiencias en el mundo donde se utilizan organismos más superiores para el control roedores. Australia es uno de los ejemplos claros donde se ha utilizado este tipo de control utilizando organismos o animales vertebrados. ¿Y por qué a Samuel Pineda Guillermo, como investigador, le llama el tema del control biológico? El control biológico es una herramienta bastante antigua, bastante antigua y justamente yo me interesé por el control biológico porque yo estuve en contacto desde que tengo uso de razón con los cultivos agrícolas. Siempre estuve al tanto de cómo se llevaban esos sistemas de producción y veía la forma de cómo se llevan a cabo la producción. Una de las situaciones es de que, bueno, siempre se han utilizado y yo veía siempre que sistemáticamente se utilizaban insecticidas químicos y pues esa era una de mis preocupaciones por las cuales yo decía, bueno, estamos utilizando insecticidas químicos y a la vuelta de la esquina al día de mañana pues estamos consumiendo estos productos agrícolas, llámese maíz, hortalizas, tomates, chiles, papas y pues justamente esa fue una de mis principales preocupaciones y fue que de ahí despertó mi interés por el estudio de las áreas agrícolas, estudié agronomía, después estudié una maestría donde tuve la oportunidad justamente de trabajar con temas de control biológico ya en sí. Trabajé con hongos que causan enfermedades a una de las principales plagas de hortalizas. Entonces, y seguramente esto es con el fin, pues el control biológico es con el fin de minimizar el uso de los insecticidas químicos. No estoy diciendo que los insecticidas químicos son una herramienta mala de control de los insectos, sino más bien es la forma como los hemos utilizado. Entonces, hay ejemplos claros de cómo se puede utilizar a los enemigos naturales y aquí me quiero referir que son los enemigos naturales. El uso de insectos que se comportan como parasitoides o el uso de insectos que se comportan como depredadores de especies de insectos que causan daños. Y desde allí justamente surge mi interés por el control biológico. Hay ejemplos claros en México, en el mundo, donde el control biológico ha sido y se ha utilizado exitosamente para controlar insectos, plagas. En México hay un ejemplo muy claro y que es de uso del control biológico. En los años 40 tuvimos la invasión de una plaga que se llama de los cítricos, la mosca aprieta de los cítricos. Y con la introducción de parasitoides de donde es originaria esta plaga, se logró disminuir las poblaciones de ese insecto plaga. Y actualmente ese insecto se encuentra en poblaciones que no están causando daños importantes a la citricultura. Fíjate que se me hace muy interesante el saber que hay, a través de la ciencia, a través de especialistas como el caso tuyo, que eres entomólogo, se está cumpliendo una función con sentido de responsabilidad social, con ética profesional, el estar cuidando, evitando que se abusen de productos químicos para control de plagas. Pero en particular creo que es muy importante saber que lo haces en las hortalizas. ¿Por qué podría ser más importante que fuera ese control biológico en hortalizas que en otro tipo de cultivos? La importancia, yo creo que la importancia es igual en los diversos cultivos de los cuales nosotros obtenemos beneficios. México y más bien es un país productor de hortalizas por esa diversidad de climas que tenemos. De hortalizas, la fruticultura, somos un país con altos índices de producción en diversos cultivos frutícolas, hortalizas. Y si nos vamos al local donde justamente estamos aquí, pues radicando, Michoacán también por excelencia es un estado con producción de hortalizas, con producción de frutales. Y yo me enfoco justamente a las hortalizas porque es un área bastante amplia donde podemos incidir y donde podemos justamente dar resultados y porque justamente como ya lo comenté, todos, todos la población pues tenemos la necesidad de hacer consumo de estos productos agrícolas. Entonces creo que aquí es un sector, es un área de oportunidad bastante importante para poder incidir y es por eso que nos hemos enfocado a los cultivos frutícolas. Bueno, entiendo que están haciendo investigación sobre control biológico. Investigación significa la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevas aportaciones. ¿Qué has encontrado tú o el grupo de investigación en el que estás incorporado? Bueno, pues como ya se mencionó al inicio de esta charla, yo soy profesor investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, el área, cuando yo llegué al IAF, que comúnmente se conoce como IAF, pues no, esta área estaba completamente descubierta y para mí pues representó un área de oportunidad y de esta forma pues afortunadamente fuimos creciendo en personal. Ahora, contamos con un grupo pues bastante fuerte, bastante sólido y hemos tenido la oportunidad de registrar algunas especies nuevas para la ciencia incluso, para la ciencia en cuanto a parasitoides se refiere, es decir, los parasitoides son insectos que se alimentan de otros insectos hasta causarles la muerte. Hemos tenido la oportunidad de registrar estos hallazgos nuevos para la ciencia, nuevos para México, nuevos en definitiva. Actual, eso fue hace unos dos años atrás, tres años atrás y el año pasado justamente hemos registrado un hallazgo nuevo también de, yo mencioné antes parasitoides y depredadores. Hace un año registramos en 2014 el hallazgo de la presencia de una especie, de una chinche depredadora que se alimenta sobre una plaga que está causando actualmente daños a la agricultura mundial. Entonces, nosotros registramos por primera vez esta especie de depredador y afortunadamente nos hemos reforzado este hallazgo con especialistas internacionales, para poder decir esta especie es tal y de esta forma también pues hemos iniciado los estudios básicos de biología, los estudios básicos de depredación para poder ver de qué forma esta chinche depredadora puede minimizar las poblaciones de este insecto plaga. Afortunadamente estamos encontrando resultados muy interesantes y a tal grado de que en este momento estamos llevando a cabo un experimento a nivel de invernadero a través de los estudiantes de licenciatura, a través de los estudiantes de posgrado, estamos llevando a cabo estos estudios de invernadero y afortunadamente estamos obteniendo resultados muy prometedores. No queremos echar campanas al vuelo porque esto es así y yo creo que en unos dos meses, tres meses podríamos ver bien la capacidad que tiene esta chinche depredadora para poder disminuir las poblaciones de este insecto plaga que está causando problemas muy fuertes, causa pérdidas hasta el 100% en cultivos de hortalizas en todo el mundo. Qué interesante saber que la Universidad Michoacana tiene investigadores que generan conocimiento que puede contribuir al desarrollo, en este caso la agricultura u horticultura a nivel mundial, pero ¿y en lo local? ¿te estás vinculando con los productores? En lo local tenemos la fortuna de estar participando con productores, estos hallazgos de nuevas especies de parasitoides se han hecho por ejemplo en cultivos de zarzamora y Michoacán es el principal productor de zarzamora en lo que es México. Del total de la producción de zarzamora de berries en México, Michoacán tiene el 95, el 97, aporta el 95, el 97%. Tenemos la fortuna de participar con estos sectores de productores de zarzamoras y afortunadamente hemos tenido las puertas abiertas, seguimos en colaboración con ellos y pues a tal grado es que tenemos proyectos en colaboración y pues bueno, aunque un poco ya al margen pero también estamos trabajando con parasitoides de una mosca de reciente introducción y que ataca fuertemente a los cultivos de berries. Estamos trabajando con organizaciones de citricultores para poder también determinar algunos otros estudios en cuanto al efecto de los insecticidas sobre los parasitoides de plagas de cítricos. Entonces estamos vinculándonos fuertemente, es una área como ya comenté amplia, una área que nos muestra una posibilidad de incidir y justamente allá donde se necesita, a quienes lo necesitan y estamos trabajando para ello y justamente cumpliendo con lo que es la misión de lo que es nuestro instituto, realizar investigaciones básicas aplicadas, formar recursos humanos para poder solucionar problemas en el sector agropecuario, forestal, acuícola y también últimamente sea en el tema de agronegocios. Eso es lo que yo y mi grupo de trabajo estamos realizando. Afortunadamente tenemos pues una área bastante socorrida en el sentido de que tenemos bastantes estudiantes de licenciatura, de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, que son justamente, doctor Guillermo Salas, los que tienen el relevo para que sigan trabajando. Ellos son los que se vinculan. Y un ejemplo claro es de un estudiante que se acaba de graduar en mayo y está trabajando ya directamente con productores. Gracias. Pues yo quiero hacer extensivo una invitación que me permites a los estudiantes egresados de las facultades de Biología, de Agrobiología, carreras afines de otras instituciones también incluso que están relacionadas a que se acerquen al instituto a platicar con el doctor Samuel Pineda para que se vinculen con proyectos que son de interés para la problemática de Michoacán y sobre todo que impactan. Quiero agradecer a Cambio Michoacán por este espacio que nos brinda. El día de hoy compartimos con el doctor Samuel Pineda Guillermo el tema de control biológico en hortalizas. Esta fue una edición más de Michoacán al Natural. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.